Emprendedor Es quien a partir de una idea innovadora saca adelante por sus propios medios un proyecto en el que cree apasionadamente busca la manera de materializarlo y asume los riesgos y consecuencias que esto significa En nuestra provincia existen programas vigentes que tienen como fin fomentar la actividad de emprendedores catamarqueños Cada viernes y sábado en la Plaza Principal 25 de Mayo y plazas aledañas podemos encontrar emprendedores y artesanos que llevan sus productos para ofrecer al público Durante estas jornadas las veredas y sectores de nuestra plaza cobran nombres Entre ellos se encuentra el sector de mujeres emprendedoras de Catamarca Recuperando la Memoria y Feria Verde donde podemos encontrar hermosas plantas y artesanías Mi nombre es Freddy Cobaro Somos artesanos Elaboramos todo lo que es los productos en madera Tanto desde rompecabezas hasta casas de muñecas Y bueno, como mostrarás en las imágenes toda esta elaboración hecha gran parte con maquinaria y otro todo hecho a mano O sea, lo que es pintura pegado, armado, todo lo hacemos todo manualmente Y la plaza más o menos tenemos como 5 años ya Bueno, con el tema de la pandemia y todo eso estuvo un poco reducido el tiempo de estar acá porque no nos permitía pero 5 años Fácil Yo soy Marianela Fernández Bueno, yo presento Tenemos un emprendimiento en Saizada.cerámica Hacemos cerámica artesanal Esmaltada Con arcillas locales también trabajamos Y estamos acá feriando los viernes y sábado en la plaza 25 Hay mucho turismo y todos están buscando cosas que digan Catamarca recuerdos que digan de Catamarca así que estamos vendiendo mucho eso Algunas de las materias primas las compramos Compramos a Córdoba o Buenos Aires porque acá no venden Acá venden algunas cosas también estamos comprando acá algo de insumos y el resto lo recolectamos nosotros Estamos usando arcilla de humada arcilla de la puerta arcilla de pomán Carlos de Huaycama Valle Viejo Trabajamos con Margarita mi compañera mi maestra y bueno hacemos alfarería alfarería artística de rescate algunas piezas escultóricas vasos ceremoniales artísticos también utilitarios simples o decorativos pucos tazas vasos mates pipas de colección y porta saumerio que es la línea más digamos más popular que tenemos también tenemos saumerios artesanales entonces se combina un poquito somos parte del grupo Feria Verde de plantas y artesanía otro dato a destacar es que los emprendedores y artesanos se encuentran muy expectantes por el retorno de la presencialidad de nuestra fiesta nacional e internacional del poncho a full trabajando mucho trabajando mucho porque es la primera vez que vamos a participar nosotros así que bueno con mucha energía para eso y yo creo que es una de las mejores noticias que tenemos que sea presencial y bueno estamos todos preparados para cuidarnos bien y poder tener una buena convivencia y que que bueno esperamos como siempre buenos resultados participamos siempre en el poncho nosotros el poncho tenemos muy buena experiencia porque este creería que va a ser el sexto o séptimo no me acuerdo bien sin contar lo de lo que no sé lo que no no fuimos lo que no se hizo el poncho y muy lindo una experiencia muy muy satisfactoria porque tuvimos respuesta más que positiva o sea en global excelente excelente y muy contentos ahora por volver que es lo más importante sumate a la comunidad de Lancasti en Youtube suscríbete a nuestro canal encontrarnos como Lancasti TV y activa la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de nuestras noticias las notificaciones y activa la campanita Gracias.